Más información www.youtube.com 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 Hostia tío Yo no lo... www.youtube.com 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 Habéis saltado cabrones Vaya Que cabrones Claro Que bueno Pasad delante Si no nos grabo Dale, dale Que te grabo Llevan la goma de la horquilla Arriba al todo Vaya Es que anda que no cambia Que vaya alguien delante No hubiese hecho ni uno Va 2, 2, 1 Me salta mucho esto, eh, Hugo Vaya Debe llevar los piñones ya gastados